Música Quiero invitarlos cordialmente para el día viernes 10 de julio a partir de las 19 horas 30 en el Centro Cultural de La Única donde estaré inaugurando 40 óleos recientes expresionistas de la serie que he intitulado Los 40 de Aibar En la Sala de Arte Raúl Sotir Galindo Los espero a todos Música 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 Música